Hola amigos de la Emisora Católica Radio Natividad, soy Ricardo Tiempes, seminarista y quiero invitarles para este tiempo de cuaresma, tiempo de perfección, tiempo de perdón a que pensemos mucho acerca de las decisiones que podemos tomar cada uno de nosotros y sus consecuencias para que más adelante no nos acreditamos de lo que hacemos. Somos la Voz de Dios, la Emisora Católica de Tachaca. ¡Suscríbete al canal!